Buenas tardes amigos y amigas, yo soy el peatrón analítico Miren pues estoy aquí desde Acapulco, Guerrero Pues estamos de visita por aquí, este bello puerto Pues no conozco mucho, bueno hace mucho tiempo vine por acá pero Hoy estamos pasando pues la costera Miguel Alemana hacia arriba Hay veces que uno no conoce nada pero pues aquí está La cuestión ya estamos, bueno o sea yo un poco pues atareado Buscando un servicio, en este caso este Un, una pensión de mascotas Ya que en el hotel pues no te permiten tener la mascota Pero pues todo es posible Fíjense que pues de alguna manera no quise pedir la ayuda del hotel Quizás porque pues de alguna manera pues no te lo dicen de manera amable también Pero pues en ocasiones pues uno viene medio atareado, viene medio consternado Y pues tiene uno que entender también la labor de todos Pero pues hay que aprender a ser tolerantes en todos los sentidos Yo por ejemplo pues mejor este Buscarlo yo Pues de alguna manera pues un altercado ahí con Con la misma gente del hotel pero Pues no doy cuenta de que nadie tiene la culpa de los problemas Entonces la única cuestión es de que no hay que echarle ganas Es lo mismo que sucede a nivel nacional, en la política, en las elecciones Me imagino que es lo mismo que le sucedió a Morena después de tener un Un éxito total, un éxito que ni ellos se lo imaginaban como partido Y ahora que ya estamos en el poder y que somos O sea ahora sí que bueno no somos sino bueno nosotros votamos también Que el pueblo de México votó por un cambio Pero fíjense que pues los conservadores, la ultraderecha pues no han dejado de pues Tener la idea de volver a regresar al poder Yo no sé si de alguna manera El que el pueblo de nuevo se atorte El pueblo de nuevo de nuevo Pues caiga en un error Y que de repente piense también que Que todo es igual Que al final de cuentas Sigue Sigue, sigue, sigue este La corrupción, el nepotismo Y que pues van a regresar Van a regresar de nuevo las personas que Nos vendieron a todo México Pues yo pienso que no Yo pienso que Pues realmente Lo que todos necesitamos es Tener Más Más empuje, más arraigo Más fuerza ¿Por qué se los digo? Porque al final de cuentas Dificultades todo el mundo tenemos Y sobre todo Pues Para Tú Querer comprender A la gente Pues está muy difícil O sea no Llámese esposa Llámese papá Llámese hijos Pues tienen una razón de ser ¿No? Pero Tampoco no te puedes poner a Ahora sí que imponer En esta En esta época A la gente ¿No? Sí O sea como falta Tienes la Obligación De Hacerlo Pero Pero También pues Se vería mal Hoy en día También Pues Querer someter A A la gente Entonces Yo siento que Si estamos En una Situación En donde Pues Si queremos Ese cambio Si Si queremos Pelear Y queremos Acceder A tener Un País Del primer Mundo Del primer Nivel Pues tenemos Que esforzarnos Realmente Y empezar A A cambiar Hace rato Pues Si me ganó Un poco La ira La ira De repente De que te dejan Con el problema Tienes un hijo Caprichoso Tu esposa Sigue Igual Igual Caprichosa Entonces Alguien tiene Que resolver Las cosas Entonces Pues Pues Me di a la tarea De hacerlo Yo A Añadientes O Bien o mal Pero A final de cuentas Creo que Si Este Si se pueden Hacer las cosas O sea No No es algo Imposible Ahorita ya lo vi Hace años Que no vengo acá Pero resolví Un problema De la pensión Yo creo que Es lo mismo Que podemos hacer Por nuestro país Por nuestro México Eh Hacer Estas cosas Mantener la calma Y sobre todo Empezar a ver Que pues Todos Tenemos problemas Tenemos malos días Y pues Tenemos que Volver A A empezar De nuevo Y pues De alguna manera Pues No No siempre Ganamos Siempre Es Este Igual Listo Y pues Tenemos que Salir Este Adelante Habitación Habitación 217 ¿Habitación? Sí ¿Habitación? 217 Pues Las mismas personas Que tuve El altercado Hace ratito Pues ya Resuelto el problema Pues aquí estoy ¿No? Ya tranquilo Ya de alguna manera Pues Ya pensando Las cosas Ya con la cabeza Y pues No pasa nada ¿No? No pasó nada Realmente Pensamos Que se nos acaba El mundo De repente Pero Lo tenemos Que resolver Lo podemos Resolver Todos Este Pensando bien Las cosas Y sobre todo Ser positivos Es lo que tenemos Que ser positivos Y pues Realmente ya Hay que dejar A un lado Todo Y sobre todo Como elecciones Que Hay que Pues Educar Para que la gente Haga las cosas ¿No? O sea Fíjense que Creo que Uno de los errores Que tenemos Nosotros Como padres O como mexicanos Es ese que Queremos que todo el mundo Nos haga las cosas Y Nos las pasen Pásame esto O allá Y todo Y realmente Estamos haciendo Un daño Pues muy Muy fuerte A Nuestros hijos A nuestros familiares ¿Por qué? Porque Fíjense que Hace tiempo Vi un video De cómo educan Los japoneses A sus niños Y Yo creo que Realmente Tenemos México El pueblo de México Un problema Un problema Muy grande Que Tenemos que resolver Y pues A la mera hora Cuando Uno Tiene Tiene Problemas Tanto Económicos Como También Laborales Pues Todo lo que Todo tu orgullo Todo lo que Pues de alguna manera Pensaste Que Adquiriste Con estudios Pues no Tienes que volver A empezar Tienes que hacerlo De una manera Pues Exacta Especial Y pues Lo único Que nos queda A todos nosotros Es Tener serenidad Paciencia Y hacer nosotros Mismos las cosas O sea Fíjense que Así Es como Debemos De resolver Nuestros problemas Internos México Nosotros mismos No dejar Que vengan Del exterior O vengan Otros grupos Políticos A O de intereses Económicos O empresas Multinacionales A hacer lo que Tenemos que hacer Nosotros A dar empleo A todos los mexicanos A nuestra gente Pero Amigos y amigas Hoy aprendí algo Aprendí algo Que pues realmente Este Si uno no hace Las cosas Nunca Nadie Las va a hacer O sea No es como La canción De Alex Lora Sino que Hay que Esforzarnos Para lograr Hacer las cosas Y sobre todo Cuando Hay Necedad De todas Partes Alguien debe De tener La prudencia Y debe De Ordenar Esto Y siento Que El presidente Andrés Manuel López Obrador Es lo que Está haciendo Está Ordenando Este país Que es un Caos Que lo vendieron Quien sabe Cuantas veces A las empresas Multinacionales A los intereses Económicos Y véanlos O sea Se conforman Con mansiones Con quintas Pero Realmente Nadie Lo señalaba Como corruptos Como las personas Que vendieron A corporativos Multinacionales Totalmente Este país Bueno amigos Y amigas Yo soy el peatón Analítico Denle like A mis videos Suscríbanse A mi canal Aprietenle la campanita Y espero que Pues Se queden Con una reflexión De que Si nosotros No hacemos las cosas Y nosotros Tenemos la prudencia Y la arreglamos Pues Nunca No va a salir Nada Nada Bueno Y nos vemos Aquí hace mucho calor Y hay que movernos Hasta la próxima